¡Bravo! ¡Abrido, abrido! A la izquierda lo va a hacer mucho mejor ¡A la izquierda lo va a hacer mucho mejor! ¡Un saludo para el truco! ¡Vamos a hacerlo fuerte! ¡Un saludo para el truco! ¡Botella, botella, botella, botella! ¡Solo a parecer tan chévere! ¡Vamos a oicarle una canción más!